Acompáñame a ver esta triste historia. Solamente diré que me caen muy mal los vatos, que salen con una vieja y luego la quieren hacer quedar mal. Se me hacen vatos pocos huevos. Yo sí tengo los huevos que a ti te faltan, ¿sí? Antrax, no me quiero colgar de ti. Esa es la primera vez que digo tu nombre en un en vivo. Aprovechalo. Felicidades, cabrón. Después de la perrada tan grande que me hizo el flaco moreno que se fue con otra perra. Güey, es que a Camila le hicieron una perrada. O sea, su amiga se fue con su ligue, que ella le advirtió que no se metiera con él. Y le valió verga, güey. Y eso no se hace. Muy felices, muy felices. O sea, eso no se hace. Lo que sí tengo claro es que hay lealtad. Lo contrario, yo siempre soy la que le digo, ¿sabes qué? Yo te agradezco todo lo que has hecho por mí. Te agradezco que has metido las manos en el fuego por mí. Te agradezco todas las puertas que se me han abierto por ti. Y la verdad es que yo soy ser leal. Mi lealtad está con ella. Y mi lealtad está contigo, cabrona. Y yo no voy a permitir que nadie venga a querer humillarte, ni rebajarte, ni nada. Tres Doritos después. Yo nunca le dije nada de ti. Lo que ella sabe es porque alguien más se lo contó, porque alguien más se lo dijo, porque lo sabe. O sea, ¿y qué? Camila, o sea, alguien más le contó que tú le escribiste, que tú le dijiste a Larry que no se metiera conmigo. Alguien más se lo contó. Ay, yo a Larry nada más le dije, ey, este güey me gusta. Y eso fue cuando apenas se estaban conociendo. Por eso te repito, te repito. Alguien más se lo contó a Jerry. ¿A quién le contaste eso entonces? Yo no le conté, yo no le conté. Por eso entonces Jerry es adivina o cómo? O sea, agarró tu cerebro. Yo no sé quién se lo habría dicho, pero yo no ando contando las cosas que yo hablo. Sí, Camila, tú eres una santa, para eso me hablas. Ángel, no manches, yo no estoy haciendo nada malo. Nunca ni dije nada malo de ti en ningún live. Y tan buena eres, ¿por qué no aclaras todo eso? No dices nada, ¿sabes por qué? Porque te encanta ver todo arder. ¿Por qué no aclaras las cosas? Porque yo no me quiero meter en ningún problema. Ah, no, hombre, pues qué bonito. A nosotros dejándonos morir. Ay, ¿y cuándo te he presionado yo a ti? Yo jamás he dicho nada malo de ti, nunca he hablado mal de ti, ni de tu novia, ni nada de esto. Camila, si este chisme está, es por ti. Pero yo qué, si yo no hice nada. Por eso, eres una santa, para eso hablas, para decir, para aclarar que eres una santa, que, ay, que tú todo bien y Jerry es la loca, es lo que estás diciendo. Si Jerry es lo que yo no estoy diciendo nada de ella. Entonces, entonces, ¿de dónde sale esto? Si no me sale esto, está bien, no, soy una santa. Pero tampoco he hecho cosas que te han perjudicado a ti, Ángel. Porque yo en ningún momento me he metido en tu relación, tú sabes que yo, ni te faltaba respeto. Mira, Camila, ¿tú sabes que esto inició? En el live de antier, ayer antier, de Jerry, en la mañana, diciendo que según eran amigas y que tú le dijiste lo que le dijiste. Haciendo parecer como si Larry hubiera estado mal y como si hubieran sido amigas. ¿Cuándo tú sabes que no? Y se lo conté de amigas, pero yo te iba a saber que ella le iba a decir. Jerry y yo somos personas totalmente diferentes. Si tienes problemas con ellas, si ella tiene problemas contigo, me gustaría que se quedaran entre ustedes. Yo, la neta, no quiero perder comisita y no pienso hacerlo y me pienso disculpar si tengo que hacerlo. Pero también me sentí, güey, de que ayer pusiste en Twitter atrapa, aparta hombres. O sea, también, la neta, merezco una disculpa, güey. Obviamente eso estuvo mal, sí. Sale. ¿Entonces la invitación ahora se va, se me cancela o qué? Se pasa, se verga. ¿Qué? Se pasa, se verga. ¿Por qué? No, deja que se calme todo esto, ¿va? Bueno, está bien. Pero ya neta, discúlpame. No, no, vamos a arreglar todo esto, pero igual tú sabes que en serio públicamente. Vale, bye. Sí, ahorita hago un live, terminando mi trabajo. Sale.